Hola mi gente, una vez más bienvenidos a mi canal Yo soy Maglis de Beauty Maglis Para los que no me conocen por aquí Yo soy una venezolana viviendo en la ciudad de México Y hoy quiero hablarles de un maquillaje Como decimos en mi país, bueno, bonito y barato O como ustedes lo llaman maquillaje Nosotros lo llamamos base o bien conocida como foundation Vamos a hablar de un maquillaje Una reseña que es un maquillaje barato Y vamos a ver que tal funciona este maquillaje Promete ser una base, un maquillaje bueno Que tape las imperfecciones Un maquillaje ligero pero a la vez con cobertura Entonces vamos a hablarles hoy De lo que es este maquillaje Mi gente, entonces yo les dije que vamos a probar una base Que es barata En pocas palabras, yo lo que les quiero decir Que es una base barata que usted puede obtener Y es una base que promete tener buena cobertura Tiene buenas características Por lo cual nuestra piel va a lucir perfecta Como quien dice Entonces la base o el maquillaje de lo que les estoy hablando Es esta base Es esta base de Catrice Esta es la base HD Liquid Coverage Foundation Así Promete ser magnífica Y ustedes la pueden comprar Yo también la pude comprar Entonces esta es la Catrice Es HD Coverage Foundation Ok Dice que dura 24 horas Tiene una duración de 24 horas Y eso es lo que les vamos Lo que vamos a hacer Vamos a certificar si eso es cierto O sea, vamos a ver Que tan verdadero es lo que dice Este empaque Este potecito Este frasquillo Y bueno Aquí dice que es matificante Es a prueba de agua Este promete Una segunda piel O sea, esta es mi piel Y cuando yo me aplico La base de Catrice Va a cambiar totalmente Y promete Dar un efecto de segunda piel Entonces dice que no es No deja una textura grasosa Dice que se siente como una segunda piel Valga la redundancia Dice que proviene Una cobertura completa Una cobertura alta Sin efectos de máscara O sea que Ella da un efecto de una segunda piel Pero una segunda piel al natural Una segunda piel bonita No es una segunda piel Que se va a ver acardonada O como una máscara Eso Lo debemos tener presente Muy bien También dice que Con alta definición Para las cámaras Lista para las cámaras O sea, miren Aquí nos vamos a ver perfectos Aquí nos vamos a ver Como los verdaderos millonarios Con los millones que no tenemos Y por supuesto Dice Dermatológicamente probada Y bata antes de usar Entonces ya saben Mi gente Esta es la base de Catrice Yo voy a usar también El corrector Vamos a usarlo en conjunto A ver como nos va Por supuesto Le tengo que decir el precio No puedo irme O empezar a hacer Esta reseña Este review Sin decirle Cuanto me costó Aquí en Ciudad de México Me costó 199 pesos Que son en la reconversión A dólares Son 10 dólares O 9 dólares Por allí Me parece una base Que está a tu alcance Al alcance De una persona O sea, una persona Que tenga un trabajo Una persona que Puede comprarla Son 9, 10 dólares Y es un envase Miren La mejor iluminación Pero yo creo que Aquí ustedes ven Y lo importante es Lo importante que es El detalle No me gusta Pero el detalle No mentira mi gente Lo importante es Que los quiero enseñar Entonces miren Así Ven Es un goterito Muy bien Y les quería decir También que Esta base Solamente Lo único que no me gusta Primero Esta base Es de España La empresa Como tal Es española Dice que es Made in Italy Perdón Made in Italy Hecho en Italia Pero También Les tengo que decir Que lo que no me gustó Es que Esta base Solamente Tiene una presentación De 4 tonos Y me costó Como Acoplar Un tono Este tono De la base Este es el tono 046 Camel Beige Camel Beige Como que buscar algo Que se acople A mi piel A mi tono De piel Entonces Pero bueno Esperemos que este nos sirva Y así podremos ver La reseña De esta base Perfecto mi gente Volvimos ya listos Para empezar A probar Esta base Que promete Vamos a ver Que tanto promete Entonces una vez más Yo soy Magris De Beauty Magris Y vamos a empezar Con la preparación De la piel Vamos a dar Un breve resumen De la preparación De la piel Si usted lo quiere Completo Y quiere saber más De la preparación De la piel Recuerde que yo tengo Aquí en mi canal Un video De como preparar la piel Antes del maquillaje Para un maquillaje Perfecto Yo lo primero que voy a hacer Es aplicar mi serum Este serum Es el de Stee Lauder Así Este es el de Stee Lauder Advanced Knife Repair Y no crea que Me queda mucho Ok No me queda mucho Me queda poco Y yo mayormente Aplico Un poquito Aquí Y aquí Ok Así Muy bien mi gente Una vez que aplique El serum De Stee Lauder Mientras que yo Dejo que la piel Se coma La vitamina Mientras que yo Dejo que la piel Absorba Realmente el palabra Es absorber Cuando yo uso Esos términos Coloquiales Es como para que Ustedes me entiendan Bien Cuando yo Yo tengo que dejar Que la piel Absorba el producto Por lo menos Dos o tres minutos Porque el producto Debe ser absorbido Por la piel Para que pueda tener Este mayor desempeño Voy a estar aplicando Mi gente Mientras que absorbe La piel Esto en mis labios Es una hidratante De Carmet Y la pueden conseguir En cualquier Wormer Yo la compro en Wormer Me encanta Porque es de menta Y al ratito Me siento los labios Así amentolados Cuanto cuesta 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 45 pesos En la reconversión Dos dólares Perfecto mi gente Ahora que vamos a aplicar Voy a seguir Con la preparación De mi piel Para que el maquillaje Se vea así Púlculo Bello Digno Hermoso Divo Voy a estar aplicando Este Este es el Time Wise Contorno de ojo Y yo solamente Miren Yo solamente agarro Una almendrita Así Aquí Y La llevo así Para mayor Yo digo Como que Masaje Usted hace esto Así Con el dedo Que tiene menos fuerza Y de igual manera Con el otro ojito Hago lo mismo Con el otro ojo Muy bien mi gente Una vez que ya Mi piel absorbió Mi contorno de ojo Absorbió mi serum Yo voy ahora A aplicarme hidratante Voy a estar aplicando Esta de Poms A mi me gusta Yo tengo Yo trato de variarlas Pero las que uso Me gustan Entonces Esta me gusta Porque es muy ligera Y yo lo que hago Es esto Aplico en todo Mi rostro Y por supuesto Dejo que absorba Mi gente Debemos dejar absorber Porque si no Se va a volver Una mercocha Si usted aplica Ejemplo La hidratante Y arriba el protector Y arriba el otro Y otro Y otro Va a ser Una mercocha Debe dejar Que la piel seque Que la piel absorba Y llévelo al cuello Por favor Usted puede estar Tener 10 años O sea Cuando yo digo Tener 10 años Es que Hay chiquillas Que ya les gusta El maquillaje De igual manera A mi parecer Beauty Maglis Maglis Deben preparar La piel Yo sé Que una niña De 10 11 años Tiene un rostro Perfecto Pero debemos Preparar la piel Si queremos Un buen resultado En el maquillaje Y una vez Que ya mi piel Absorbió Los productos Que apliqué Como preparación De piel Mi último paso Es mi protector solar Mi gente No porque yo tenga La piel manchada Y yo O sea En este canal Más que enseñarles Enseñarles mucho Cómo corregir Las manchas Cómo hacer Correcciones De piel Más que Enseñarles Sobre maquillaje Sobre tip De belleza Quiero Siempre Siempre Que tengan presente Que es importante Cuidarse la piel Y aunque yo tenga La piel manchada Pues yo soy una persona Que me cuida Mi piel Aún así manchada Entonces Es muy importante El uso De protector solar Este protector solar Siempre está En mi bolso De trabajar En mi cartera Siempre está conmigo Porque Si yo estoy En mi casa No estoy llevando sol Pero las luces Este aro Este aro Que está detrás Del teléfono Son luces Las ultravioletas Aquí tengo un aro Arriba Aquí tengo un aro Detrás Esas luces La luz La luz de mi teléfono También Miren Van a hacer Que se te manche El rostro Entonces Es justo y necesario Que apliquemos Protector solar Tanto para salir Y por lo menos Yo lo aplico Para grabar los videos Porque recuerden Que La luz Del teléfono Y las luces Tanto del bombillo Las luces Que están en nuestro hogar También manchan Nuestra piel Entonces Es importante Que apliquemos La aplicación De protector solar Cabe destacar Que no me están pagando Para hacer publicidad Pero a mi me encanta Decirles que uso Para que ustedes sepan Y ustedes también Puedan Tener ese cuidado De la piel Una vez Que dejamos Que el rostro Absorbiera Mi gente Todo lo que le aplique Como preparación Para la piel Ya el rostro Absorbió todo Voy a estar usando Como primer Este de Covergirl Que me encanta Me encanta Me encanta Porque parece Una hidratante Huele espectacular Y si usted Tiene la oportunidad De comprarlo Pues comprelo A mi me parece Excelente No soy mucho De usar Primer Pero Pero Ya ustedes saben Cumplimos con el protocolo Y aparte Yo creo que Yo más que todo Lo uso Porque aquí Yo gesticulo mucho Y allí tengo una rayita Y aún todavía No puedo Este Aplicar Botons Porque no hay billullo No hay dinero A lo mejor más adelante No sabemos Si ustedes me ayudan Mentira mi gente Bueno les quería decir Voy a empezar Con el corrector De catriz Mi gente Este es el corrector Es el corrector También de la base Vamos a trabajar En conjunto En familia O sea catriz Catriz Corrector catriz Base catriz Y vamos a aplicar Como siempre les digo El corrector Justamente Donde tengo En este caso Yo la mancha Donde usted tiene La cicatriz Donde tiene Esa mancha de acné Es así De rosquilla Miren Muy bien Para empezar Voy a estar aplicando Con mi brochita Lengua de gato El corrector Solamente En mi imperfección En este caso Es mi mancha Usted lo va a aplicar En su En su imperfección Bien sea mancha Bien sea acné Bien sea alguna cicatriz Entonces Recuerden que Mi mayor problema Es Las manchas Y Yo solamente Allí Voy a aplicar Ok Muy bien Miren Aplicar corrector Solamente No están mis manchas Tengo que decirle Que este corrector Es como denso Es un corrector Como un poco A mi parecer Pesado No es nada líquido Es una crema Promete ser de alta cobertura Vamos a ver Que tal se ve Voy a pasar a difuminar Con mi brocha Estilo kabuki Recuerden que a mi Recuerden que a mi me encantan Las brochas Estilo kabuki Cuando digo kabuki Es esta brocha Así de muchas cerditas Porque Porque En el momento De difuminar Se compacta El Producto Y Va a ver Un mejor resultado Yo Recuerden Mi técnica Para cubrir manchas Es en forma De punteo Mi gente Siempre va a ser En forma De punteo En forma De punteo Para no llevarme El producto Recuerden que Siempre les digo Y les Aclaro O les quiero Enfatizar En que si usted Arrastra el producto Usted se lo está Llevando Así Entonces Yo no me lo No lo puedo arrastrar Donde tengo manchas Porque no estaría Haciendo nada Estaría Que estaría Que va a pasar Me voy a llevar el producto Y se va a seguir viendo Mi imperfección Que en este caso Es Mi mancha Una vez que difumine Miren Allí ustedes ven Que está difuminado Ya mi corrector Entonces Voy a agitar La base Dice En el envase Al final Que debe agitarse Antes de aplicar Recuerden que es un gotero Entonces Agarro Y voy a aplicar Aquí Este es El tono 0 46 Mi gente Y El nombre Es camel beige Esto fue Lo más parecido Que conseguí A Mi tono De piel Porque lo único Que no me gusta De esta base Es que esta base Solamente Cuenta con Cuatro tonos Entonces Es lo que No me agrada Mucho De igual manera Voy a pasar Con mi brochita En forma De punteo Miren Se siente Bastante líquida No es una base Pesada La verdad No Es una base Que se siente Muy Muy líquida Quiere decir Que Puede tener Una alta cobertura Y dar una apariencia Natural Un acabado Natural Miren Me parece No ha secado No he terminado El maquillaje Apenas estoy Comenzando Con esto Miren como arrastro En el cuello Porque en el cuello No tengo manchas Y Continúo Con Mi Técnica De punteo Ok Técnica de punteo Me gusta La base El tono Está perfecto Para mi tono De piel Me encanta Miren Recuerde que La piel Va a ir absorbiendo El producto No No Ustedes saben Que yo les voy a decir La verdad Mi gente La base Hasta los momentos De no terminar El maquillaje Es buena Recuerden Recuerden Ustedes que me ven Que tienen manchas Bien sea una imperfección Miren Cuando es mancha De melasma Es una cosa Cuando es mancha De acné Es otra cosa Muy diferente Cuando es una cicatriz Es totalmente distinto Entonces Ustedes que me ven Que tienen esa imperfección Tal vez parecida A mi Imperfección A mi mancha Ustedes tienen Que recordar Que deben Aplicar la base Igual el corrector En forma de punteo Para que tengan Una mayor Cobertura Y para que Se hagan eficientes Y puedan ver Como Como Que puedan ver Los tips De maglis Reflejado En ustedes ¿Me entienden? Y allí Ustedes digan Es verdad Tienen razón Solamente Tengo Corrector Y base No he hecho contorno No he hecho más nada No he hecho ceja Entonces Quiero que Ustedes mismos Allí Van ver Por favor Por favor Dejenme De lo que Ustedes Les parece Esta reseña De esta base Aquí Si ustedes Ya la han usado También Díganme Si ya yo Lo usé Maglis A mi no me gustó O si me encantó Maglis Me parece buenísima Y de verdad Para su precio A mi Hasta los momentos Lo poco que he hecho Apenas estoy Aplicando ¿Verdad? Estoy difuminando Mi base Y de verdad Mi gente Hasta los momentos Me parece Una base Que según su precio Una base Buena De verdad Que si Se las recomiendo Con los ojos cerrados Tienen que saber Trabajar la técnica Recuerden Siempre tienen que recordar Que nosotros Tenemos el producto En nuestras manos Tenemos que saberlo usar Entonces Ya saben Voy a ir Aquí vieron Como aplique El corrector La base Voy a ir Por el maquillaje Y al final Ustedes van a ver Como finalizamos Este maquillaje Cual es el resultado Cómo se ve Y ustedes mismos Van a poder dar Su punto de vista Me van a dejar Aquí en la cajita Su punto de vista Que piensan ustedes Cuando ven el video No sean flojos Por favor Escriban y díganme Que piensan ustedes De esta base Que tal Ustedes piensan Que vale la pena Invertir 199 pesos En ella 10 dólares Entonces Ya saben Esta es la HD Liquids Covers De Catrice Una marca española Aunque me tienen Un poco confundida Porque la base Dice Made in Italy Hecho en Italia El corrector dice Made in Germany Entonces yo dije ¿Qué es esto? ¿Es chicha o es limonada? Entonces Pero lo que leí Según lo que leí Esta marca de maquillaje Es española Entonces Vamos a ir Todo lo demás Lo voy a hacer aparte Ya esto era lo que yo quería Que vieran Cómo se iba a ver Al final Vamos a ver Cómo se ve el maquillaje Qué tal Cómo es el acabado De la piel Cómo lo perciben ustedes Entonces Entonces Ahora fuera de cámara Voy a hacer el maquillaje Voy a hacer mis cejas Y nos vemos al final Mi gente No se vaya Bueno mi gente Y así Hemos prácticamente Llegado al final De este video ¿Qué les puedo decir? ¿Qué creen ustedes Que les puedo decir? Esta es la reseña De la base O el maquillaje Bueno Bonito Y barato Como les dije Cuando empezó esto Con las 3B Como dicen en mi país Y este es el maquillaje De Catrice HD Liquid Covers Foundation De verdad mi gente Recomendación Se los recomiendo Al 100% De verdad Es una base muy buena Recuerden que debemos Trabajar alguna técnica Si usted no tiene mancha Usted puede arrastrar la brocha Pero si usted tiene mancha Usted tiene que trabajar Una técnica Entonces Miren Así estamos hoy Miren Ustedes saben Que yo soy un poquito Dramática nada más Un poquito Y no Yo dije Bueno Vamos a hacer un maquillaje Que se vea Que se note De verdad La base es excelente Yo se las recomiendo La base es muy buena Mi gente Es una base económica Si que cubre Si cubre Recuerden que yo trabajé Esta base Con el corrector Camouflage También de Catrice Y ustedes la pueden trabajar Con el corrector Que ustedes tengan En sus manos En ese momento Lo que ustedes dispongan En ese momento De verdad Yo pienso Muchas veces Que no es el producto Es la técnica Que uno use Como maquillador O la técnica Que usted use Eso no importa Siempre y cuando Use una buena técnica Para corregir Esa mancha O esa imperfección En la piel Bueno mi gente Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí De verdad Bueno Ya yo les di toda la información Al principio De este video Sobre la reseña De esta base De este maquillaje Un maquillaje barato Que ustedes pueden obtener Que yo también lo obtuve Y así cualquiera Y así cualquiera puede obtener Recuerden que yo soy Maglis De Beauty Magli Mi gente Gracias por estar aquí Entonces una vez más Muchísimas gracias Por acompañarme Muchísimas gracias Por venir hasta aquí Muchísimas gracias Por estar Muchísimas gracias Por escribirme De verdad me siento Bien agradecida Y recuerden Suscribirse a mi canal Darle like A este video Si no le gustó También Recuerden que Nosotros vamos a ser Los verdaderos millonarios Si usted pertenece ya Si usted también está bien Usted pertenece ya A esta familia Entonces bienvenido Si es su primera vez Si está aquí Ya está otra vez Muchísimas gracias Y recuerde siempre Pasar por aquí Usted puede ir Pero siempre recuerde regresar Entonces yo soy Maglis De Beauty Maglis Muchísimas gracias Mi gente Y ya saben Este fue el review De esta super base Que me encantó Y la volveré a comprar Y la seguiré comprando Que Dios me los bendiga